Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 3 Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles, que confían en ti, tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Padre te ama. Es tanto el amor que te tiene, que envió a su Hijo al mundo para salvarte. Pero salvarte no es el único propósito por el que envió a su Hijo. Lo envió para salvarte y además hacerte Hijo de Dios. A través de Jesús puedes tener una relación filial con Dios Padre. A través de Jesús puedes clamar, Abba, Padre. La razón por la que fuimos creados es para ser hijos de Dios. Es el propósito mismo de nuestra existencia y hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. Solo Jesús tiene el poder de llevarnos al Padre. Sin embargo, en el amor misericordioso de Dios, San José juega un rol muy importante en nuestro crecimiento espiritual y camino hacia el Padre. La consagración a San José incrementará la presencia del Padre en tu vida. Conocemos esta verdad por la vida del mismo Jesús. Cuando el Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para salvarnos y hacernos sus hijos, eligió a un santo para que lo representara en la tierra y es San José. Al vivir bajo el techo de San José y ser su Hijo, Jesús nos dio un ejemplo personal de confianza en San José. Jesús amó, obedeció e imitó a su Padre terreno. San José es el único hombre a quien Jesús llamó Padre. Jesús se deleitaba con saberse Hijo de San José. Nosotros también debemos sentirnos honrados de ser sus hijos. Si conforme a los planes del Padre, Jesús necesitaba de San José, ¿cuánto más habremos de necesitarlo nosotros? La paternidad de San José incrementó la presencia del Padre Celestial en la vida de Jesús. Claramente sabemos que San José no es Dios. No puede añadir nada a la comunión divina y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Tampoco puede aumentar el poder de Jesús como persona divina de contemplar eternamente al Padre Celestial en su presencia. En lo que atañe a las exigencias de la naturaleza humana de Jesús. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Cada vez que Jesús miraba a San José, lo escuchaba hablar, lo observaba en su trabajo o era testigo de su casto amor por María, su humanidad presenciaba un reflejo perfecto del Padre Celestial. El Beato Guillermo José decía, Dios eligió a José para ser su más tangible imagen en la tierra, el depositario de todos los derechos de su paternidad divina, el esposo de esa noble virgen que es señora de los ángeles y de los hombres. Lo que hizo el Padre Celestial por Jesús también lo quiere hacer por ti. Dios Padre quiere que te confíes al cuidado paternal y amoroso de San José de una manera semejante como Él encomendó a San José la naturaleza humana de Jesús. Dios planeó estos encargos, tanto el de Jesús a San José como el de los hombres de la iglesia a San José desde toda la eternidad. No se hicieron fortuitamente. San José es la sombra del Padre Celestial. Para Jesús fue la imagen y el reflejo del Padre. Dios Padre también quiere que aceptes a San José como un Padre espiritual. Jesús es el único en quien vemos la más perfecta imagen de la misericordia y el amor de su Padre Celestial, tal como Él lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús también quiere compartir con nosotros quien fue para Él la imagen terrena de su Padre Celestial. Por último, recordemos estas palabras de San Bernardino de Siena. Este hombre santo tuvo tan alta dignidad y gloria que el Padre Eterno muy generosamente le otorgó semejanza de su propia supremacía. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh castísimo Esposo de la Virgen María, y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir, que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Pater de Chelis Deus, Miserere Nobis, Fili Redemptor Mundi Dei. Miserere Nobis, Espíritu Sancte Deus, Miserere Nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis, Santa María, Ora Pronovis, Sancte Joseph, Ora Pronovis, Proles David Inclita, Ora Pronovis, Lumen Patriarcalum, Ora Pronovis, Dei Genitricis Sponse, Ora Pronovis, Custos Pudice Virginis, Ora Pronovis, Fili Dei Nutritie, Ora Pronovis, Christi Defensor Schedule, Ora Pronovis, Alme Familii Precias, Ora Pronovis, Joseph Justissime, Ora Pronovis, Joseph Castissime, Ora Pronovis, Joseph Prudentissime, Ora Pronovis, Iosef Fortissime, Ora Pronovis Iosef Obedientissime, Ora Pronovis Iosef Fidelissime, Ora Pronovis Speculum Patentiae, Ora Pronovis Amatur Paupertatis, Ora Pronovis Exemplar Opificum, Ora Pronovis Domestice Vite Decus, Ora Pronovis Custos Virginum, Ora Pronovis Familiarum Columen, Ora Pronovis Solatium Miserorum, Ora Pronovis Spes Egrotantium, Ora Pronovis Patronem Orientium, Ora Pronovis Terror Demonum, Ora Pronovis Protector Sancte Ecclesiae, Ora Pronovis Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi Parce Novis Domine Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi Exaudi Nos Domine Años Dei, Cuitolis Pecata Mundi Miserere Novis Constituit Eum Dominum Domus Sue, Et Principem Omnis Possessionis Sue Oremus Deus, Quine Fabili Providentia Beatum Iosef Sanctissime, Genitricis Tue Sponsus Eligeri Dignatuses Presta Cuesumus, Utquem Protectorem Veneramur in Terris, Intercesorem Avere Mereamur in Celis Quivivis et Reñas in Secula Seculorum Amén Oh Glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada Obténme una mente pura, humilde y caritativa Una perfecta resignación a la Divina Voluntad Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida Para que pueda ameritarme morir como Tú moriste En los brazos de Jesús y María Amén San José, ruega por nosotros Concédenos una vida justa y una muerte santa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video.